Estamos encerrados, vivimos tras la reja, vivimos nosotros porque tuvimos que ponerle reja a nuestras puertas, a nuestros portones, tuvimos que comprar cámaras. Esa es la calidad de vida que nos tienen allá. Lamentablemente las familias se están destruyendo, porque la gente de Quique, mucha gente se está viniendo para el sur, para poder encontrar un poco de paz. Y eso no es justo, porque a mí, a mi familia, ningún color político lo representa. Ni izquierda ni derecha, señores. ¿Por qué se atreven a disociar la calidad de vida de mi familia? Yo hice el esfuerzo de llegar acá. Aunque tenga que comer pan todo un mes, tuve que venir y tengo que venir, y es mi derecho estar acá como soberana. Reclamarle a ustedes que no me falten el respeto. Que yo valgo, yo toda una vida trabajé, saqué a mis hijos adelante. Siempre he sido un aporte para el país. Y ahora, ¿qué es lo que hacen? Pisotean mi calidad de vida. Basta, basta. Respetenme, señores. Gracias a nosotros, ustedes están ahí. Gracias a nosotros, ustedes viven como reyes. Gracias a nosotros, ustedes se creen los faraones. Porque nosotros se lo hemos permitido. Necesito que me respeten. Quiero vivir en paz. Devuélvanme mi chile que me robaron. Quiero vivir en paz. Derecha e izquierda. Quiero vivir en paz. Quiero gozar a mis nietos. Quiero tener a mi familia cerca. Quiero poder salir y no ser víctima de otra encerrona. Porque fue víctima de una encerrona. A mí nadie me ayudó. A mí ni el alcalde ni el concejal, nadie me ayudó. Nadie le ayuda a nadie. Los políticos están solamente para vivir a costilla de nosotros. Para eso sirven. No están haciendo su trabajo. Cumplan su trabajo y velen por la calidad de vida de nosotros. El soberano es dueño de Chile. ¡No somos segunda categoría!